Yo, Toxic Roar, Young Laps, NLB, James, The New Alien, La Vida, La Muerte, 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 El Valor de Vivir, El Temor a Perderte, Esta Viva es un Cuestón de Suerte, Un Placer Conocerte, Cuidado en la calle, Que aquí sobrevive el más fuerte, La Vida, La Muerte, El Valor de Vivir, El Temor a Perderte, Esta Viva es un Cuestón de Suerte, Un Placer Conocerte, Cuidado en la calle, Que aquí sobrevive el más fuerte, Evita el roce que tú me conoces, Con mi cuarto nunca retoce, Tú sabes bien lo que guardo en el closet, Tú te oscuro, yo guardo una dosis, No fuerzas conmigo el que a mí me conoce, Yo agarro, me fumo un cigarro, te me pego del carro, Y después te disparo, Yo te doy todos los trucos, Te enseño la regla en la calle, Primer paso, si tira, no falle, Dos, si habla, da pocos detalles, Que te mata, un paquete, un detalle, La vida no es una cometa, La traición se convierte en tragedia, El que falla nunca lo remedia, Y se convierte tu vida en una enciclopedia, Eso no importa que ande con escorta, Con alma larga o con alma corta, Este fuerte tú no lo soportas, Porque soy yo el que tiene la torta, Las cosas en la calle son serias, Y aunque los capos se buscan la feria, Como quieran lo matan por una miseria, La vida, La muerte, El Valor de Vivir, El Temor a Perderte, Esta Viva es un Cuestón de Suerte, Un Placer conocerte, Cuidado en la calle, Que aquí sobrevive el más fuerte, La vida, La muerte, El Valor de Vivir, El Temor a Perderte, Esta Viva es un Cuestón de Suerte, Un Placer conocerte, Cuidado en la calle, Que aquí sobrevive el más fuerte, Muchos palomos privando de Gamster, Nunca confundo un ratón con un Hamster, El vigañuelo que muerde la soga, Le tumban los cuartos y le quitan la droga, Toda esa gente que tú conocías, El billete se lo repartía, Y salieron chivatos de la policía, En esta mierda nunca se confía, Que el que menos tu crepes pertenece a la CIA, Crepes siguen desde la infancia, Te pinchan llamadas de larga distancia, Se te tiran allá mismo en Francia, Y cuando tú vienes a verte agarraron con toda la sustancia, La vida, La muerte, El Valor de Vivir, El Temor a Perderte, Esta Viva es un Cuestón de Suerte, Un Placer conocerte, Cuidado en la calle, Que aquí sobrevive el más fuerte, La vida, La muerte, El Valor de Vivir, El Temor a Perderte, Esta Viva es un Cuestón de Suerte, Un Placer conocerte, Cuidado en la calle, Que aquí sobrevive el más fuerte, Yo, Topsy Crow, La máquina de la calle, Por eso pa'lante yo tiro, Nunca le paro a ningún sobregiro, De esta mierda nunca me respiro, Porque luego me matan de un tiro, Tú sabes a todo lo que yo apiro, Y el dinero lo gano desde que respiro, Ajá, John Lex, En el B, El Dolor de Cabeza de los Productores, Gem, The New Alliance, Ajá, La Chiquita de Buena Vida, Ajá, Insuperable, Danny.Rojo, Toxicro.net, Ronnie Flo, Hace 126 estudios, Ajá, No Doubt, Gatillo Alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!